¿Qué es el sector bananero? En estos momentos estamos atravesando una crisis en el sector bananero. Altos costos de producción, bajos precios internacionales. Esto me ha llevado a recorrer el mundo, generando nuevas ideas, generando nuevos programas, buscando soluciones para poder resolver este problema que atañe a todos los ecuatorianos relacionados con el sector bananero. Los ecuatorianos sufren por esto. Hoy en Londres, mañana en otra ciudad, buscando soluciones para este problema.